Viajero, bienvenido a Utica, ubicado a 119 kilómetros de Bogotá en la provincia del Gualibá, Utica fue bautizado con este nombre por sus fundadores, los hermanos Calisto y Anselmo Galán, en recuerdo a la antigua ciudad romana del norte de África, que poseía el mismo nombre, Utica es un maravilloso paraíso de cara a la gran variedad de paisajes que te puedes encontrar, uno de los lugares donde puedes obtener una vista general de esa belleza es el Alto de la Cruz, desde donde podrás apreciar la majestuosidad de los paisajes que rodean a Utica, esta belleza también puede ser disfrutada desde un paseo en motoferro a través de los bosques del municipio, pero más allá de esto, al venir a Utica, asegúrate de tener listos todos tus sentidos, porque lo que encontrarás en este municipio, es adrenalina pura, comienza tu aventura con algo de torrentismo descendiendo por las diversas cascadas de Utica, luego, lleva tu travesía a las alturas desde un emocionante canopy, en el que podrás sentir que vuela sobre el vasto paisaje que cubre el municipio, por último, prepara tus brazos para remar a través de las aguas del río negro, en una excitante travesía, practicando canotaje. Alto, adelante, 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 entonces viajero, ¿qué estás esperando? Acompáñanos a vivir esta travesía por la ruta Dulce de Aventura, visita el municipio de Utica y Vente, de Tour por Cundinamarca.